Las familias viejanas protagonizaron un recorrido por las principales calles y avenidas de este municipio, de igual manera, depositando arreglos florales en el mausoleo que guarda los restos mortales del comandante Germán Pomares Ordóñez, el danto, como un digno y merecido homenaje al 45 aniversario de su paso a la inmortalidad. Las semillas que él sembró, hoy se están viendo las cosechas con el gobierno del comandante Daniel y la compañía Rosario, pues es nuestro deber venir a rendirle homenaje. Tenía un sueño de ver que estos chavalos se preparen de tener escuela en el campo, en la ciudad. Y en nuestro Nicaragua, el comandante Daniel, haciendo realidad ese sueño con la compañera Rosario, lo vemos cumplido en la juventud. El municipio de su motivo haciendo presencia en este 45 aniversario del paso a la inmortalidad de nuestro comandante Germán Pomares Ordóñez. Orgullo del departamento de Chinandega, orgullo de Nicaragua, por su esfuerzo, por su inclaudicable lucha para conquistar la libertad de Nicaragua. El homenaje de todo el pueblo para uno de los fundadores del Frente Sandinista Liberación Nacional se hizo sentir con toda una serie de actividades que incluyeron la visita y guardia de honor de los diputados sandinistas de los departamentos de León, Managua y Chinandega. La Asamblea Nacional de Nicaragua el día de hoy dice presente a nuestro comandante Germán Pomares Ordóñez el Danto, aquí en su tierra natal, en la ciudad del Viejo, rindiendo honores, depositando una ofrenda floral y también trayéndole una rosa a nuestro comandante. Estamos aquí nosotros para ver cómo renace esa fuerza, esa luz de nuestro comandante que ilumina nuestro camino y que ilumina nuestro trabajo para poder seguir sirviendo a nuestro pueblo como él siempre lo soñó. Cabe recordar que fue un 24 de mayo de 1979 cuando el comandante Germán Pomares Ordóñez pasó a la inmortalidad combatiendo en el Cerro La Cruz, razón por la cual se realiza año con año el recorrido de la antorcia libertaria que sale desde Chinoteca hasta el Viejo para ser entregada por los combatientes y colaboradores históricos a la juventud sandinista de 19 de julio como relevo generacional de las luchas presentes y futuras que consolidan la paz, el amor, la justicia el progreso y el desarrollo a como lo soñó el Danto. Los combatientes históricos, la fuerza moral de la revolución estaremos no solo este 24 sino estamos todos los días construyendo la paz, apoyando al gobierno revolucionario que es nuestro deber y hoy un día pues, un día en que estamos conmemorando un aniversario más del paso a la inmortalidad de nuestro máximo guerrillero viejano. El comandante Germán nos dejó un legado muy importante que es cuidar nuestra soberanía, nuestra dignidad y aquí estamos los jóvenes, leales siempre, traidores nunca. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.